Ser el primero tiene sus ventajas, si no, pregúntenle a los habitantes del estado de Iowa. Porque Iowa es el primer estado donde deciden a quién quieren como nominado de cada partido. Pero Iowa es particular. Las elecciones las realizan a través de un proceso que se llama caucus o asambleas partidarias, o como le llaman los hispanos, el caucus. Los votantes se reúnen en asambleas, los encuentros se llevan a cabo en escuelas, bibliotecas, iglesias o incluso en casas particulares. Ganar en Iowa es considerado como un impulso para las primarias en otros estados. Pero el proceso de primarias apenas comienza. Cada estado decidirá en los primeros seis meses del año a quién quieren como nominado de cada partido. En noviembre los estadounidenses decidirán quién será su presidente por los próximos cuatro años.